Bienvenidos al canal mi nombre es Esmeralda y si te pasa como a mí estamos acercándonos al fin de semana y lo único que tengo para compartirles son unas papas pequeñas así que con mucho amor y con mucho gusto les comparto estas ricas ricas papas al ajo y limón así que comencemos con la receta te presento los ingredientes y si te das cuenta son ingredientes muy básicos aquí tenemos aceite que vamos a necesitar nuestras papas pequeñas sal y pimienta al gusto pimientón al gusto la verdad es que estos condimentos son al gusto de ustedes aquí tengo una pizca de orégano aquí tenemos también media cucharadita de chile rojo quebrado unas tres cucharadas de mantequilla unos cuatro ajos un limón y perejil fresco si lo tienes sino también puedes utilizar perejil seco comencemos aquí tengo papas que son de diferentes tamaños unas más pequeñas que las otras así que antes de ponerlas a cocer vamos a cortarlas en trozos más pequeñas las más pequeñas nomás las voy a cortar hacia el centro más grandes vamos a cortarlas en cuatro listo ahora sí vámonos a agregar una olla a la estufa con agua y ponerla a ser vamos a agregar estas papas a esta olla con agua que tengo aquí aproximadamente unos 20 minutos como les comentaba que el sazón es a gusto de ustedes a mí me encanta el caldo sabor a pollo de maggie así que le voy a agregar nomás un poquito diría yo una cucharadita puedes agregarle sal si así lo deseas entonces regresamos en unos 20 minutos mientras tanto voy a aprovechar para picar el ajo y el perejil en trozos más pequeños ha pasado ya 20 minutos le apagó al fuego y vamos a chequear que las papas ya estén suaves perfecto y las más grandes lo vamos a chequear las todas están perfectas les vamos a remover el agua y regresamos en un sartén mediano a fuego lento vamos a darle por lo menos tres cucharadas de aceite de oliva o aceite de vegetal agregando las tres cucharadas de mantequilla y vamos a dejar que se derrita todo enseguida le vamos a añadir estas papas cocidas ahora que las tenemos muy bien cubiertas con esa mantequilla le voy a subir un poquitito más al fuego y aquí tengo mi pimienta y mi sal se las vamos a agregar te cuento que ya que mezcle muy bien la sal y la pimienta voy a dejar que se doren un poquitito por unos dos minutos antes de volver a voltear después de ese después de este tiempo voy a rociarlas con la y para este tiempo también me gusta rociar las con la mitad del jugo de un limón así que vamos a rociar las con este limón vamos a revolver todo muy bien les voy a dar otros dos minutos el tiempo perfecto para añadirle este chile rojo quebrado que le va a dar este toque delicioso a estas papas es hora de añadirle este ajo así que vamos a hacerle un espacio aquí a la olla y vamos a agregarle el ajo después del ajo vamos a agregarle esta pizca de orégano así vamos a mezclar todo muy bien los vamos a agregarle un poco de perejil incluso también puedes agregarle albahaca fresca si así lo deseas antes de revolver todo le exprimimos la otra mitad de limón y no saben lo rico que va a quedar lo rico que van a quedar estas papas realmente revolvemos por la última vez a este punto puedes ajustar la sal si así lo deseas miren qué ricos chicos entonces acompáñame a prepararme un plato aquí lo tienen unas papas por menos de 5 dólares podemos crear algo delicioso super suave por dentro preparaselas a tus seres queridos y después de descubrir esta receta sólo quedarán comerla así espero les haya gustado muchísimo esta receta que es fácil de preparar con ingredientes que ya tenemos en casa por menos de 5 dólares estás preparando unas ricas papas como acompañamiento o si es lo único que tienes como yo hoy este día son sabrosas así que muchísimas gracias los quiero mucho recuerden que estoy en las redes sociales como fuego en la cocina y los veo en la próxima receta chao y y y y y y